Con respecto a lo que pasó con Fernando Salaboneta durante esta semana, el diario de la cuarta, ayer justamente escribió y fijó su pluma en Amaro Gómez Paulo. Y atención, habló también de su incierto futuro, incierto renovación de TVN. Aquí te lo contamos, míralo. Más movido que mi amado Concepción sigue el ambiente en el canal de Chile, pues según las malas lenguas la salida sin retorno del querido Fernando Salabarrieta fue solo un aperitivo que abrió aún más el apetito al león. Y estaría dando vueltas ansioso esperando devorar más rostros emblemáticos de la señal estatal. A ver, no me miren tan fijo que no fui yo quien inventó el rumor. Solo estoy replicando la información publicada por los compañeritos de la cuarta, para quienes ya habrían hartos otros conductores tomando hasta clases de nado por si les toca abandonar el buque. Entre ellos, hasta con salvavidas, pues estoy pisando el trampolín un nuevo ser de prensa, Amaro Gómez Pablo. Si no es cierto, ¿habrán escuchado algo por ahí? ¿Leíste lo de la cuarta, me imagino? No, no en detalle, pero sí, tampoco. Oye, cuéntame, ¿es cierto que podría ser Amaro el próximo que se baja del buque? Sí, no, yo creo que son hartas especulaciones, pero la verdad que no sé, de verdad que no sé. No hay ningún rumor, que él podría... No escuchamos ni rumores ni fuentes cercanas, ni círculos íntimos, ni allegados, no, de verdad que no. ¿Tenía una pérdida para el canal o no? Sin duda. No tengo idea de dónde sacar la cuarta de esos antecedentes, esos estudios y de Amaro, no, yo tengo mucho respeto profesional por toda la gente que trabaja en este medio, no solo de TVN. Claudita, háblame un poquito de Amaro, si es que, ¿sabes? La crisis, quedaría afuera. Puchas, más herméticos que tarro conserva. Ojo, que ahí viene Jordi. Jordito, bonito, solamente por lo que salió en la cuarta de que solo Amaro estaría bajándose del buque, o tú quizá, estaría bajándose del buque. Ahora soy cargante, pero cuando presentabas mis papitas en primer plano, era la periodista estrella. En fin, igual entiendo que te moleste, ya que también tu imagen aparece entre los peligrando. Pero no es mi tema de hoy, así que solo porque te quiero, te la dejo pasar. ¿Sabrán algo los coleguitos más ligados a prensa ya? Davor, mirando esta foto que publica la cuarta, parece que el próximo en caer al agua podría ser Amaro. ¿Qué dices tú? ¿Está malo el rating? Hay que luchar para salir adelante de esta crisis que nos está afectando, pero más no te puedo decir. ¿Sigue Amaro o no sigue? Yo creo que sí, no sé, no sé, no desconozco. Tienen que preguntarle al departamento de comunicaciones de TVN, ellos son los que determinan quién habla y qué hay que decir. Por fin. Un segundito, chiquitito, por la escuesta de Imar, por lo de la cuarta. ¿Estaría Amaro Gómez Pablo con una patita fuera del área de prensa? Sorry, pero no estoy hablando. No, súper cortito, es que en realidad los indican como, mira, la foto, uno de los próximos que se lanza del buque, o que lo lanzan del buque de TV. Es que no te tengo nada que decir. No puedo molestar un poquito por la salida de Amaro, quizás posible, nada. No teniendo ninguna información, la verdad que me parece irresponsable opinar en ese sentido. Lo he visto, pero normal, súper bien. Por lo que uno puede ver, no soy tan cercano, pero sí, lo veo además en las noticias siempre haciendo un buen trabajo. Gracias, Gustavo. Del resto, ya, sí, igual. Muy cercanos para poder comentar con tranquilidad. Es por eso que opté por cambiarme a prensa de otros canales por si conseguía algo. Amaro uno de los mejores reporteros que tiene la televisión chilena. Lo digo como periodista, independiente de que yo lo conozco. Tuvimos una súper buena relación profesional, viajamos juntos en un par de oportunidades, algunas coberturas, y era un referente para todos los periodistas más jóvenes. Él es un gran reportero, nadie puede desconocer eso. Es un gran buscador de historias, es muy sensible, es un tipo tremendamente informado, desde lo concreto y también desde lo emocional, es capaz de abordar la historia. O sea, yo creo que es un tremendo valor del periodismo. Usted, yo no puedo opinar sobre... no tengo idea cuál es la fuente, probablemente son rumores que están publicándose, así que no me puedo acercar de eso. Me imagino que no es verdad, no creo. ¿Pero qué pasa con prensa en TVN que en menos de un año deja escapar a tantos rostros? Primero Pancho Sagredo. Bueno, aunque ese era un poquito más justificado para evitar líos exmaritales, imagino. Luego Scarlett Cárdenas o la barrieta, y ahora Amaro no. ¿Cómo va a ser posible? Yo creo que si están con una crisis, puede que hagan algún tipo de movimiento de rostros, o a lo mejor reformulación de ciertos contenidos, pero la verdad es que no sé qué está pasando dentro, yo hace tiempo que no tengo contacto con los equipos ahí. ¿Pero sería, si es que fuese así, una eliminación por talento, por convivencia, o simplemente porque ya no es tanto devoción del respetable público? Sí, pero de todas maneras igualmente son encuestas súper variables y son muestras pequeñas, que son referentes para algunos, para otros en realidad no tienen gran valor. A ver, para los que no lo mantienen en la retina, les cuento que en la última encuesta de IMARC, Gómez Pablo salió bastante trasquilado. A pesar que en la evaluación resultó ser el rostro más conocido del área de noticias, también fue calificado como el segundo menos creíble, y uno de los tres que provoca más rechazo. Golpe duro, ¿no? ¿Qué pasa en la cuenta de la encuesta de IMARC del año pasado? No, no, no. Estamos súper tranquilos como noticiero, así que nada que decir. Hay miles de estudios diferentes, y me imagino que, bueno, que ellos tuvieron acceso a un estudio, desconozco la fuente de información, entiendo que los estudios además son información valiosa, pero desconozco, digamos, la muestra, cuándo lo hicieron, cómo figuran los rostros de prensa, no tengo detalles, por lo tanto sería un poco riguroso mi parte comentártelo. ¿Era uno de los rostros peores evaluados? Te juro que no tengo nada que decir. Pero no solo eso, además la teleaudiencia esgrimió que le urge un cambio de su imagen, y castigó, haciendo pasar a 24 horas central, del primero al cuarto lugar. ¿Será que su mediática separación, tras incluso rumores de infidelidad, le pasó la cuenta con la siempre solidaria dueña de casa? No va a haber más declaraciones, no tengo ni idea, no me importa. Estamos juntos, tenemos una familia maravillosa, efectivamente estamos separados, nos llevamos muy bien. Muchas gracias, no va a haber más declaraciones. Sorry, porque quedo como una pesada, porque no te hablo, no te puedo decir, o sea, no quiero decir nada al respecto. También la trayectoria pesa, de todas maneras, o sea, hasta puede ser una fotografía de un momento, pero cuando uno ha trabajado años de año, Amaro lleva muchísimo tiempo en la tele y lleva muchísimo tiempo dándole un estilo personal y particular a la forma de hacer las noticias. Entonces yo creo que no hay que quedarse con una muestra de un momento. O quizás sus brutales exabruptos con la prensa tras la salida a la luz de este episodio, las que eliminaron sus anotaciones positivas y lo desprogramaron de la testa y del control remoto. Porque sea una persona pública, esto va a ser un circo, lo lamento, ¿no? Puedes monitorearme, puedes hacer de mi vida un reality si es que lo que quieres. Te lo he dicho 15 veces, no me interesa responderte. ¿Me puedes dejar en paz? ¿Será cierto? ¿Serán rumores? ¿Le habrá jugado a chueco quizás? ¿Y va a ser? ¿Encontroles con la prensa al farándulo? ¿Su separación? ¿Puede un comentario? ¿Le puse muy farándule? Nada que decir. ¿No le ha gustado nada a usted? No sé nada, ni me corresponde, ni... No, en verdad, no voy a decir nada. ¿Sería una gran pérdida para el equipo de prensa? No le voy a decir nada, no, nada. Que hasta ahora las pasadas de cuentas yo no me atrevería a hablar de pasadas de cuentas, si no ha pasado nada, muchachos. O sea, Amaro para mí, para mí, en lo personal, sigue siendo el gran reportero en terreno que siempre ha sido, el gran contador de historias que siempre ha sido, y siempre he tenido yo, en lo personal, hablo de mí, por mí, una relación tremendamente clara, directa con él, elegante, es un tipo con el cual uno puede conversar, del cual yo he aprendido muchísimo también. Así que pasadas de cuentas, la verdad, es que yo hasta ahora no voy a entrar en eso porque no he visto. En fin, lo que haya sido, ha de estar arrepentido, ya sea por si fuera efectivo que habrían detonado su posible salida del canal, o simplemente por la molestia del rumor. Ahora, viendo el lado positivo ante todo, lo bueno es que Amaro ya sabe de bucear. A ver, Juan Pablo, cuenta, no sé, es rara toda esta información, pero la fuente de la cuarta, ¿cuál fue? A ver, la gente, bueno, claro, no, 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 la fuente de la cuarta es una fuente, yo conversé con algunos colegas de allá, y ellos dicen que tienen muy buenas fuentes para decir que los datos, primero, dato, segundo, el segundo rostro menos creíble, según la encuesta ANIMAR, salió a mano como es Pablo. Esto es un dato de la encuesta, un dato que salió en diciembre del año 2014. Segundo, es el tercer rostro que produce más rechazo para la teleaudiencia, según la encuesta ANIMAR, diciembre de 2013. Lo que quiere hacer Televisión Nacional y el Departamento de Prensa es ir ajustando tanto los programas como también el Departamento de Prensa para ir recuperando la credibilidad. Entonces, ¿eso qué significa? Que sienten, primero, que Amaro Gómez Pablo ya ha perdido la credibilidad. ¿Por qué? Porque se ha farangulizado a raíz de su separación, porque además ha tenido una mala relación con los medios de comunicación, y eso también ha generado, ¿verdad?, algún tipo de ruido. El acento sigue siendo un tema para la gente al momento de que le hacen la encuesta, ¿verdad?, el acento español que él, por supuesto, tiene, que todavía no se le va y que dice a la gente que es un poco molesto. Yo, lo que yo tengo entendido es que el escenario, además, en términos económicos, también es un tema, porque es uno de los rostros, es uno de los rostros que más dinero gana en el Departamento de Prensa de TVN, lo tiene muy merecido. Es como el Cristian Sánchez de Televisión Nacional, así le dicen. El Sánchez de TVN le dice a Amaro Gómez Pablo. Y nadie le cree y gana más plata que todo. ¡Ahora que viene! Es un espécile. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? El canal obviamente está tratando de disminuir algún tipo de finanza, y por eso ellos sacan la conclusión de que podría ser la próxima persona que salga de TVN. Andrés, ¿lo puede haber perjudicado justamente el tema de la separación? A ver, yo creo que son varios factores, finalmente, los que influyen acá en esta posible decisión. Y yo, por lo mismo, para poner en contexto esta situación, voy a leer el párrafo de la cuarta. Obviamente, esto es una... Se desprende básicamente esta información de este artículo de la cuarta que apareció ayer. Dice, la caída a pique del informativo que comanda junto a Mónica Pérez y la de su propia imagen lo tienen como candidato para quedarse fuera del canal, para que no se le renueve su contrato. Eso es básicamente lo que es la tesis que entrega el diario La Cuarta. Obviamente, todo esto es una especulación hasta ahora. No sabemos si efectivamente está pasando eso. Pero sí existen razones para pensar que el departamento de prensa necesita reformularse. Y yo creo que la reformulación de cualquier departamento de prensa siempre está pensada desde los rostros de su policía central. Cada vez que alguien quiere hacer un cambio importante en su noticiero, lo primero que cambia es el rostro de su noticiario central. Ha pasado en todos los canales. Recordemos que nosotros crecimos básicamente con una pareja emblemática que era Bernardo de la Masa y Cecilia Serrano. Una pareja que nadie pensaba que se podía acabar. Finalmente se tomó la decisión de terminar con ellos. ¿Qué opina Andrés de León? Pero que... Andrés... ¿Qué? Ah, no. Sí, ese fue. Chiste repetido, ¿sabes? Yo me pregunto qué opinará Marley Aponte de esta situación. ¿Quién es Marley Aponte? Ah, Marley, infórmese. No sé si se sabe. Ya. Pero bueno, Mar... Digo Marley, de... Yo tengo entendido que Amaro tiene contrato hasta diciembre del 2015. Ah, la Ikea todavía. No sé si ustedes manejan esa información. La misma información. Ya, ¿no? La misma información. Perfecto, por eso usted trabaja. Eso me gusta. Un cabrón va a todo terreno. Continúo. Ya, continuo. Entonces, tiene contrato hasta diciembre del 2015. Creo que ha salido muy perjudicado por... No se sabe manejar el cabrón, ya lo tenemos claro. Pero sus escándalos han jugado muy en contra a este personaje. Y la verdad, yo creo que los problemas personales le han pasado a la cuesta a Marley. Ahora, Amaro, te digo una cosa. Mi visión ha cambiado muchísimo después de lo que vi con respecto a Fernando en aquel minuto emotivo en pantalla. Así que espero que tu contrato continúe y siga siendo y sonriendo y siendo así de amable como lo fuiste con Fernando en aquel entonces. Es con nosotros la prensa de farándula, gordo. Y voy a llamar a Marley a ver en qué están las cosas. ¡Qué buena opinión, coqueía! Muy bien, que cada día está mejor. Bueno, ¿qué quiere? Usted me desconcentra, ¿ok? Usted me desconcentra, ¿ok?